¡Oh, saludos, compadre! ¡Saludos, mi gente del Perú! Si las penas se borraron con el trago que hoy me embriagá Tomar y más tomar hasta olvidar es el querer Si las penas se borraron con el trago que hoy me embriagá Tomar y más tomar hasta olvidar es el querer ¡Nos vemos en La Maná este 24 de diciembre! ¡Noche buena y cumpleaños de Manuel Díaz! ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Me hiciste tres en uno, no podemos continuar ¡Invitados todos a la fiesta popular! Si las penas se borraron con el trago que hoy me embriagá Tomar y más tomar hasta olvidar es el querer Si las penas se borraron con el trago que hoy me embriagá Si las penas se borraron con el trago que hoy me embriagá Tomar y más tomar hasta olvidar es el querer ¡Gózalo mi gente del Perú! ¡Nos vemos en La Maná! ¡24 de diciembre! ¡Gózalo Manuel Díaz! ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? ¿Cuántas veces me juraste que me amabas con amor? Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Me hiciste tres en uno, no podemos continuar ¡Esto es fiesta de mi tierra! Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Me hiciste tres en uno, no podemos continuar Si señor, este 24 de diciembre nos vemos allá en la Manaco Topaxi Invitados todos los peruanos residentes acá en Ecuador Celebraremos la fiesta de navidad y también el cumpleaños de Manuel Díaz Los hermanos Carreón estaremos presentes, allá nos vemos, chao chao